A ver, yo tuve la posibilidad durante estos días, Eduardo también, de hablar con distintos gobernadores que se quejan obviamente por lo que los afecta estos 100.000 millones de pesos, claro, que de algún lado hay que sacar la plata y se sacan de los fondos que son coparticipables a las provincias. Pareciera, bueno, cuando hay ganancias para todos, pero cuando hay que poner el hombro, con la mía no, ¿no? Con la de todos, pero con la mía no. Sí, disculpame, Nuria. Bueno, me parece que lo que, digo, las medidas son un paliativo, la situación es dramática, uno lo puede entender. Lo que también uno observa, y hay que decirlo, es que fueron improvisadas. Y como fueron improvisadas, no hubo una comunicación, pasó lo mismo con el petróleo. Fueron medidas urgentes. Es un momento donde creo que la gente espera de nosotros, de la dirigencia política, la búsqueda de consensos. Estas fueron medidas, como primera medida, que no fueron consensuadas. Como segundo, creo que va a ser importante que el gobierno, que Macri en particular, tome medidas de aquí al 10 de diciembre como jefe de un gobierno, no como candidato. Segundo punto que me parece importante. Y tercero, que cuando los gobernadores hacen un planteo de búsqueda de consenso y de pensar las medidas juntos, tiene que ver con que hay muchos gobernadores que cuentan con un presupuesto concreto, y nos pasan los municipios de la misma manera, para llegar hasta diciembre, en un momento muy difícil, y que estas medidas podrían poner en riesgo, incluso en algunas provincias, el pago de los sueldos. Solamente para los municipios de la provincia de Buenos Aires, esto tiene un impacto, según el índice de distribución de cada municipio, pero que va a impactar por encima de los mil millones de pesos. Ningún municipio, o te diría, la gran mayoría de los municipios, tenemos los recursos justos, te diría. No nos sobra nada en un momento como el que estamos viviendo, donde los gobiernos locales nos venimos haciendo cargo de muchísimas cuestiones que por ahí en otro momento no hacía falta. Entonces, la discusión de los recursos tiene que ver mucho con esto. Quería decirte lo siguiente. Desde un punto de vista liberal, yo no estoy en esa línea, desde un punto de vista liberal, la pregunta es, bueno, los gobernadores han tomado más empleados de lo que las arcas del Estado permitían, lo que la distribución de los impuestos permitían. Lo que pasa es que desde ese punto liberal, no creo que se comprenda el verdadero drama del interior. Es decir, en muchísimas provincias, si no hay empleo público, no hay ningún tipo de solución del empleo. Por lo tanto, esto debe preocupar a la Casa Rosada, debe preocupar para hacer una distribución más justa. De todos modos, digo, porque esto no logré en toda la semana dar con alguien que me dijera, si bien muchos coincidían en esto, oficialistas y opositores que no había sido consensuado, ¿había tiempo para consensuar con un dólar que estaba pasando los 60 pesos? No, en este caso no, son medidas de emergencia, son medidas que coincido totalmente con Mariano, en el sentido de que debe ser consensuado, cuando se tomaron las medidas respecto de la cuestión de lo de los alimentos, la principal preocupación es que esto mismo, los formadores de precios no se lo coman con esa técnica que tiene en la Argentina tan difundida, de llamarse entre ellos y aplicar los aumentos y comérselo de lo del IVA. Es cierto que también tienen que ser reparadas las provincias y los municipios, es cierto lo que decía Daniel Muznik, en el sentido de que las provincias tienen que ser entendidas que es la única manera de poder retener a la ciudadanía en ese lugar, si no las migraciones internas son muy fuertes y de eso se trata nuestro gran Buenos Aires, se trata de muchas generaciones a las cuales pertenecemos que vienen a nuestro lugar y que vienen al lugar donde no había cloacas, no había agua corriente, no había servicios educativos, no había, no había, no había, no había, y la labor de lo que dice Mariano Cascallares es totalmente cierto, las ausencias del Estado fueron reemplazadas por las buenas o todo lo que pudieron hacer las gestiones municipales, y esa es la realidad del país, y esa es la elección, vos hablabas de la elección, de la diferencia, y vos fijate que esa diferencia no se da en los municipios. Claro, es distinta. ¿Había otra opción, si no era la que tomó el presidente, en emergencia, esto que decía Pose, no había tiempo en la emergencia más allá de que se vieran afectados, ¿había otra opción? A ver, yo prefiero tomarme tres días y mirarla bien y anunciarla de manera prolija, de hecho vos fijate que uno de los primeros planteos que hizo el flamante ministro de Hacienda es, pidió coordinación monolítica de los anuncios, ¿qué estaba diciendo? Anunció uno Rogelio Frigerio con la ministra de Desarrollo Social, otro Dante Sica, aparecían en cualquier momento, Macri anunció otro, digo, me parece que ahí, de nuevo, dos, tres días, digo, aquel problema que era anticiparse a lo que se va a venir después con el golpe inflacionario, digamos, dos, tres días te podés tomar, ver cómo compensás ciertas situaciones. Yo te digo más, el gobierno, uno entiende la urgencia, yo entiendo todo, yo trabajé en 2001 en el Ministerio de Economía, digo, sé lo que es la Secretaría de Finanzas, sé lo que son situaciones estresantes, pero yo no las vi muy serias las medidas, las vi medio al tum-tum, digamos, sin, te decía no, y las medidas son autogeneradas por el aumento de las recaudaciones, no sé dónde, porque, no sé, lo que ocurre... Creo que trabajó mucho Dante Sica en... Lo que ocurre es que es desesperante cuando se traslada lo del dólar, el aumento del dólar se traslada a los alimentos, es desesperante esa situación. Yo creo que algunas de las medidas, por lo menos, son muy perfectibles todavía hoy. El tema del IVA, que suena muy bien, es una medida importante, pero hoy se va a subsidiar, eliminando el IVA, al que compra alimentos de este tipo en el Conurbano Bonaerense, en el Tercer Cordón, como en la Recoleta o en Palermo. Nosotros creemos desde nuestros equipos que hay que acompañar a aquellos que necesitan llegar a los alimentos básicos, pero se los puede subsidiar a ellos. El IVA se le puede subsidiar a ellos. Hoy hay mecanismos de pago electrónico que se podría hacer segmentado. Esa ayuda... Se puede perfeccionar. Se puede perfeccionar muchísimo. Y cuando nosotros, con el equipo de Frente de Todos, analizamos las medidas, lo que vimos, además, que el impacto en las clases más bajas o medias bajas es muy inferior al impacto en las clases más altas. Y te diría, al nivel de ver, un impacto de alrededor de 2.000 pesos en las clases más bajas y de 24.000 pesos en las clases más altas. El impacto positivo que generan estas medidas que anunció el gobierno. Creo que hay que mejorarlas muchísimo y hay que tener mucha responsabilidad. Antes de las PASO se decía que con una inflación del 4% no se podía ganar una primaria. Con una inflación de 6 o 7, ¿qué pasa en la elección general? Bueno, lo que mencionó un poco antes, sí, yo lo veo muy complejo, el panorama para el oficialismo, sobre todo en el ticket presidencial. Después, bueno, vamos a ver en territorio, pero eso saben mal los muchachos que yo. Pero sí, el tema económico está muy mal, está peor que antes de las PASO. Y puede estar, puede haber, de nuevo, hay un nivel de reservas que no es elevado, hay vencimientos importantes, está la incógnita de si el Fondo Monetario desembolsa o no desembolsa, que se va a develar recién en 3, 4 semanas, que es un montón de tiempo. Ya está, ya está en Buenos Aires. No, no, está bien, pero la información, la decisión, está para mediados de septiembre programada, eso te genera incertidumbre. Después tenés el tema, mirá, un dato que es medio paradójico, que es casi gracioso, en julio, más de un millón y medio de argentinos compraron dólares. Argentinos de a pie. Mientras, anticipando es perfectamente lo que pasó, mientras que los genios de Wall Street se metieron acá y ahora están haciendo un desastre, porque tienen que cerrar posiciones, están vendiendo masivamente y no hay compradores del otro lado, con lo que vos tenés ya el riesgo país en 2.000 puntos básicos. Un elemento central del acuerdo con el fondo es recobrar acceso al mercado financiero voluntario. Con el riesgo país a 1.800 puntos básicos es imposible, digamos, y verlo de acá a cierto tiempo, la verdad que, digo, está, lo que yo quiero decir es que está muy complicada, inclusive, digo, la estabilidad del tipo de cambio, o que hay un objetivo, que estamos de acuerdo, no podés vender todas las reservas para... Claro, lógicamente. Digo, hay...